¡Papá! Gracias por lo que hiciste por mis hijos, Fátima. Te amo. La prueba Harrison, rechazada por el juez. ¿Qué? Te van a dar muchos años de prisión. Si a la estúpida de Angeli no le ha quedado claro que José Emilio es mío, se lo voy a demostrar. ¿No tienes el anillo de compromiso? Decidí traerlo siempre conmigo. Acepto. Quiero casarme contigo, Renato. Buenas noches, agente. Mi mamá está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Que mañana trasladan a mamá a un reclusorio. ¡Yo no maté a Mauricio! Yo no lo maté, por favor, ayúdame. Te lo juro por la vida de mi hijo. Está en la cárcel. En donde le comentan que las pruebas que demostraron no las aceptó el juez. Por lo que esta es notificada que tendrá que ir a un reclusorio. Será trasladado un reclusorio el día de mañana. En donde pues esta deberá pagar años de cárcel injustamente. Si es que no logran obtener pruebas. Pruebas con crentes respecto a lo que sucedió. Por otra parte nuestra querida Rebeca no se queda de brazos cruzados. Y le muestra un video a Angeli. En donde esta está haciendo el frutifantástico con José Emilio. En ese momento Angeli le comenta a Renato que si trae el anillo. A este le dice que si. Y Angeli acepta casarse. Recuerda suscribirte a este canal.